¿Qué es esto? Bien, chicos. Ronda 3. Es una carrera, chicos. ¡Ok, entrenadora! ¡Ya! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Mejor! ¡Hace mucho frío! ¡Mejor! ¡Está muy caliente aquí! ¡Está muy frío aquí! ¡Qué gracioso! ¡Basta! ¡El frío es mejor! ¡No! ¡El calor es mejor! ¡El frío es mejor! ¡El calor es mejor! ¡No! ¡El frío es mejor! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Esta es mi habitación fría! ¡Esta es mi habitación caliente! ¡Esta es mi habitación caliente! ¡Es tan hermosa! ¡Me encanta mi habitación! ¡Ahora mi habitación! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Vaya, vaya! ¡Mi habitación fría! ¡Mi habitación caliente! ¡Ja! ¡Idea! ¡Hagamos bolas de nieve! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esta es grande! ¡Oh! ¡Jason! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¡Vamos a jugar con mi auto! ¡Oh, no! ¡Está cubierto de hielo! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Zara, ¿puedes ayudarme? ¡Espera! ¡Puedo ayudar! ¡Está listo! ¡Vaya! ¡Aquí tienes, Jason! ¡Gracias, Sara! ¡Ves, Jason! ¡El calor es bueno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sara necesita hielo! ¡Aquí tienes, Toma! ¿Se siente mejor? ¡Sí! ¡Gracias, Jason! ¡Bien! ¿Lo ves? ¡El frío es mejor! ¡Tengo hambre! ¡Comamos! ¡Qué bien! ¡Au! ¡Está congelado! ¡Oh, mis dientes! ¡Puedo ayudar! ¡Toma, Sara! ¡Gracias! ¡Ahora espera diez minutos! ¡Ah! ¡Está listo! ¡Se ve hermoso! ¡Aquí tienes, Jason! ¡Gracias! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo hambre! ¡Veamos qué tengo! ¡Sentémonos! ¿Qué es esto? ¡Jason, ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Está muy caliente! ¡Bien! ¡Un vaso de hielo! ¡Y agua! ¡Vamos a hacer agua fría! ¡Esto ayudará! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eso es mejor! ¡Gracias, Jason! ¿Ves? ¡El frío es mejor! ¡Estoy cocinando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Jason, ayúdame! ¡Vean, Jason! ¡El suelo es de lava! ¡Jason, ven a ayudarme! ¡Oh, no! ¡Lava! ¡Oh, no! ¡Jason, ayuda! ¡Vamos, Jason! ¡Es lava! ¡Ayuda! ¡Te estoy ayudando! ¡Eso hago, Sara! ¡Buen trabajo, Jason! Gracias, Jason. Me equivoqué. El frío es muy bueno. El calor también es muy bueno. ¡Den me gusta y suscríbanse!